¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal? ¡Es Stacy! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me he hasta escupido, tío, pero bueno. Estamos en Skyforge. Espero que estén muy bien el día de hoy. Y les traigo cómo podemos, básicamente, con las nuevas actualizaciones pequeñitas que han hecho en Skyforge, han metido esto de poder arreglar, sinceramente, pues el status de nuestros ítems. Ya sea, por ejemplo, ya sea el anillo, el brazalete, el collar, todo, las gemas, también las podemos arreglar el status. Y vamos a ver todo eso explicadillo acá en el vídeo. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos, pues, en el vídeo pasado, ¿vale? En el vídeo, en el último vídeo que hice de Skyforge, tenía, no sé si se acuerdan que tenía main damage bonus en 54, perdón, en 44%. Ahora que lo tengo en 57% con las mismas piezas, no me ha caído nada bueno. Pero, pues, he podido cambiar el status de algunas, como es este collar que está acá, ¿vale? Que me dio main damage bonus y este también que me dio main damage bonus que no tenía. Y, pues, pude mejorar bastante y en las gemas también lo mismo y pude subir el main damage bonus, pues, más alto. Y con suerte voy a poder subirlo mucho más activo que el critical main damage bonus también. Entonces, vamos a ver cómo podemos, pues, cambiar el status de los ítems. Así que, vamos allá, chicos. Lo primerito, lo primerito, vamos a escoger alguna pieza, básicamente, que le hagamos cambiar. Por ejemplo, vamos a escoger este que está acá. Entonces, nos vamos a ir a esta mochila, vamos a ir a ítems upgrade, es muy importante esto, ítems upgrade. Y vamos a ir hasta la pieza que no necesito, bueno, que básicamente no me gusta el status. Ahora, esto es muy importante. Es una vez que chequeemos y le demos el a, nos va a mandar acá y vamos a ir a stat replacement, ¿vale? A stat replacement y le damos el a acá. Sabe un cuadrado acá que les voy a explicar qué tenéis que hacer con eso. Si se fijan, hay un por ciento abajo que dice 50%, dice potencia, 50%, vale, perfecto. Acá hay algo que se llama critical damage bonus. Esto es lo que yo tengo acá. Básicamente es el status que yo tengo acá, en critical damage bonus. Vamos a, sinceramente, seleccionar lo que no queremos que cambie. Porque, básicamente, con esto cambiará el status. Si no seleccionamos nada, cambiará las tres cosas que nos dé el ítem. Cambiará completamente y nos dará cosas diferentes, aleatorias, ¿vale? Pero si nosotros no queremos que cambie algo del ítem, solo queremos que cambie uno o dos cosas, ¿vale? Del ítem, vamos a seleccionar lo que no queremos que cambie. Por decirlo así, vamos a salvar al save o ponerle candado a lo que no queremos que nos cambie en este caso. Entonces, lo que yo no quiero que me cambie de esta pieza es el critical damage bonus, porque la verdad que no sé si tenga mucha suerte y me caiga mejor o peor. Entonces, con critical damage bonus está un poco bajo, pero bueno, tengo crítica, ahora menos. Pues le damos acá y acá tenemos que poner una piedra que les voy a decir dónde es que se consigue. Esa piedra, ese es bueno, ese es el diamante más bien. Si apretamos start y nos vamos a premium, ¿vale? Vamos hasta acá y a consumible. Espero tener a Víctor Medar para poder hacer el video, ¿eh? Sí, vale, tengo. Vale, tengo. Vamos a comprar unas... Unas tres. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos hasta mochila. Mochila, mochila. Y vamos a ítem upgrade, ¿vale? Vamos a ítem upgrade, vamos hasta el ítems que queremos upgrade. En este caso, este es el mío que quiero upgrade. Y si le apretamos el aquí, pues nos ponen los tres diamantes. Ojo con esto, ojo, ¿vale? Que no os asustéis, porque sí, el potencia ha subido a 100%, pero ojo que los tres no se los va a comer, tío. No se los va a comer, ¿vale? Simplemente ponen los tres, pero voy a usar uno solo, así que no se asusten. Vamos a escoger a la critical damage bonus, porque es lo que no quiero que cambie. Y las demás dos cosas que tiene, sí quiero que cambie. Entonces, vamos a coger el replay, start, a ver si me da main damage bonus con suerte. Vamos a ver, tío. Vale. Perfecto. Vale, me dio damage from símbolo 10%, que bueno, me encanta, porque me encanta hacer daño con los símbolos. Pero bueno, me podía haber daño de élite. Pero bueno, pero bueno, vamos a ver. Me dio main damage bonus en 7%. No es una gran cosa, pero bueno, sí, está bastante mejor que lo que tenía. Entonces, vamos a darle 6. Y entonces el status, pues, me subió. Ya el main damage bonus lo tengo en 64%. Y bueno, crítica básicamente lo tengo en hueco, que lo que me subió más bien fue el damage, el main damage bonus. Y el, bueno, el daño por símbolo lo tengo en 18. Vamos a ver eso. Y entonces, pues, básicamente, pues así se puede upgradear los ítems. Vamos a hacer más ejemplos, obviamente. Vamos a escoger otro ítem. Vamos a escoger otro ítem. Por ejemplo, este que está acá. Bueno, divinen. Bueno, vamos a ver si tenemos un poquito uno peor, que este es el más malo de todos. Bueno, el más malo de todos creo que son todos. Pero bueno, acá. Este está bastante malo. Uf, uf, qué mierda, qué basura. Pero bueno, vamos a sacar ítem upgrade, ¿vale? Y vamos hasta la pieza que no quiere que la gente se mueva. Ajá. Perfecto, aquí está. Entonces, lo que no quiero que cambie de esta pieza es el main damage bonus. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que adaptar replace. Y aquí, si han podido comprar más de esto con Víctor Medas, pues, seleccionamos una, ¿vale? Y nos subirá el potencial de 100%, ¿vale? Que es el máximo, básicamente. Y entonces, cogemos con el A lo que no queremos que nos quiten del alma, ¿vale? Que es el main damage bonus. Quiero que se quede ahí tranquilo. Y lo que vamos a hacer simplemente es darle replace stack y nos va a cambiar lo que viene siendo, pues, los demás status. Vamos a ver acá. Ok, ok. Perfecto, vale. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a poner el diamantico acá. Y, pues, vamos a darle a main damage bonus para que no me lo cambie. Y vamos a darle a la. Y me dio general defensa y protection against elite. Basura, bueno, bueno, básicamente basura, ¿vale? No me dio critical, que era lo que más o menos estaba buscando yo, pero bueno. No, no siempre, no siempre se puede, no siempre se puede ganar. Vamos a seguir probando a ver si me puede dar un critical. A ver, vamos a escoger de nuevo la pieza y vamos allá. Vamos allá. Vamos a hacer ejemplos. Me queda una. Vamos a pensar que me va a dar algo bueno realmente. Que me va a dar el critical. Crecen, crecen. Que basura, tío. No tengo suerte, cojón. Pero bueno, vale, vale, a lo pasala. Aquí no venemos a llorar. Aquí venemos a grabar. Voy a gastar los créditos hasta que me dé lo que me tiene que dar. Vamos a comprar más consumibles. Vamos acá. Consumibles, tío. Vamos a comprar más visto humedas. Vamos a comprar dos más. Sí, porque siento el sabor de la victoria en esas monedas. Vamos a... Yo no sé ni para dónde voy. Vamos acá. Ahí tengo crey, tío. No me... Vamos acá. Y vamos acá. Entonces vamos a escoger el diamante azul, como siempre, ¿vale? Bueno, si podéis comprarlo, pues va a ser de muchísima ayuda. Y cogemos el Metamage Bonus. Y por favor, dame el jodido crítico. Lo mato, tío. Lo mato, ¿vale? Básicamente lo que tenía antes era General Defensa y General Eficiencia. Y ahora me dio Companion Damage Bonus. Y esa va a sufrir. Bueno, básicamente no puedo seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque me he quedado pobre, pobre, pobre de mí. Pobre de mí, ¿vale? Básicamente lo que me va a pedir cuando le ponga esto... Bueno, creo que sí puedo. Ah, no puedo. Vale, porque si selecciono, obviamente, si selecciono, pues me va a pedir 50.000. Si selecciono dos, pues me va a pedir 100.000, ¿vale? Que yo diría que es el máximo para cambiar, ¿vale? Porque son tres máximo, no va a seleccionar el tres porque no va a cambiar nada, básicamente, ¿no? Pero bueno, anyway. Igual que otra piedra puede subir el porciento de esas cosas. Pero bueno. Me quedaría simplemente Farmer Twins. Y ya como saben, ya con 500 monedas no te dan 500.000, te dan 300.000. Y pues la cosa va a estar un poquito más apretada. Pero aquí estamos, ready to fight. Así que, pues nada chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Sobre todo que les haya ayudado para la gente que aún no se ha enterado de esta cosilla nueva que han puesto. Y que nos ha ayudado muchísimo a subir el equipamiento y las demás cositas, ¿vale? Que ya estoy en 64.000 de May Damage Bonus. Yo te voy a estar feliz porque he seguido jugando esto sinceramente por todo el apoyo que ustedes han mandado en YouTube. Y por ustedes básicamente, sinceramente, les hablo de corazón. Pues he seguido jugando esto porque me inspiran a seguir jugando este juego. Y bueno, me salga la lágrima, tío. Espero que se cuiden muchísimo. Hasta la próxima. Bye.